De aquí no me muevo hasta que te comas todos los espaguetis. ¿Está claro? Venga. Así. El tenedor a la boca, no la cabeza al plato. Acaba, rebañate eso. Pero si ya no hay más. Cómete eso. ¿Cómo me voy a comer eso? Tienes que ser más agradecido con quien te hace la comida. ¡Come! Y ahora el plato a la cocina. ¡Ya! ¿Qué significa este disco para mí? Supongo que... No sé. Un sueño, Chargalita ya. Como lo que siempre quería. Grabar un disco y que sea publicado. Oye, ¿que miro a Alex o te miro a ti? No es mucho, pero... Es que este es un gilipollas. Aquí no... No, déjalo. Dógalo. Una pesadilla. O sea, llevo 15 días aguantando gilipolleces. Gestos obscenos por parte del cantante. Que por cierto, tiene ciertas tendencias homosexuales. Yo no puedo hacer con este tío aquí haciéndome gestos obscenos. ¡Parte la cámara! ¿El chucho? ¿Dónde está el Alberto? ¿El Alberto? ¡Venga, tú lo haces! Hola amigos, soy Miguel, soy el bajista. Bueno, contaros un poquito que estamos muy contentos de haber podido grabar el disco. Salvando un poquito los problemas que tuvimos justo a la grabación. Como sabéis, ya mucha gente que me conoce, mi pareja falleció justo al principio de la grabación. Y yo no pude ir. Y luego que un poco reestructurar la grabación. Pero bueno, al final se pudo grabar. Estamos contentos con la grabación. Trabajo un poco ahí a contratiempo. He cambiado un poquito los temas. Tengo todos los temas nuevos y un poquito justo de tiempo. Luego surgió el problema este y tal que tuvimos y tal. Pero bueno, al fin y al cabo lo importante es que se ha podido grabar y que ha quedado bien. Y bueno, esperemos que os guste. Y por supuesto que compréis el disco. Y ahora que hemos grabado el disco, ¿qué piensas de la grabación que hemos grabado? ¿Qué piensas de esa grabación? Sí. ¿Qué piensas de esa grabación? No, pues lo que pasa es que a la hora de grabar las baterías he tenido un problema yo. Y entonces me he quedado corto en el final. Y entonces, bueno, pues vamos a tener que regrabar esa parte de batería. Regrabaremos también esa parte de guitarras para que luego podamos encajar la voz y que quede todo como tiene que quedar. Y eso, pues nada, solucionando problemas. Que estas cosas pues no siempre salen como uno espera. Pero nada, es lo que hay. ¿Comen a Claire? ¿Has visto a Gerardo? No, pero si quieres te dejo que me comas el nardo. Great. ¿Qué piensas de la grabación? Es genial. Creo que será bien. Todo es muy bien. Hoy viernes hemos acabado de grabar las guitarras al fin. Después de unos 3-4 días. Muy largos, muy pesados, de muchas horas. Creo que ha sido un gran trabajo. ¿Tú qué dices? Pues eso, un poquito. La verdad se han quedado de puta madre. Pues es que 10 horas todos los días grabando. Vamos, que el resultado verde es la pena, seguro que sí. Seguro que te hago bien. 10 temas. Mario nos ha ayudado mucho. Nos ha dado muy buenas tareas. Y creo que queda la misma. Lo siguiente es... Raúl con la voz. A ver qué tal. Y a ver si tarda poco. Que todos vamos con la misma... Más o menos en marcha. Hola, no sabes. ¿Qué tal te parece? Hola. Pequeños, pequeños ajustes. Pero muy pequeños. Pequeños ajustes. En 3-4 días hacemos nuestras cosas. Así que espero que lo haga igual. O mejor. Follow the path. Roval the spinning glass. But all numbers are still a player. Las letras no se entienden porque son surreales. El impacto o las sensaciones. Tienen diferentes lecturas. Por ejemplo, a uno le puede parecer que las letras hablan de... De la guerra. Bien. De relaciones amorosas. También. De tipotes. La verdad es que iba cortico de tiempo. Justico. La realización de las horas en casa escribiendo canciones y de las horas en el local ensayándolas. Pues, hombre, significa cumplir mi sueño porque yo lo que he querido siempre es ir a grabar un disco. Y venir a hostia a grabar tu primer disco, pues, es como cumplir tu sueño, pero por cien. Por fin hemos terminado el disco. Han pasado los 15 días de aventurilla ya. Llevamos desde las 12 de la mañana dando vueltas por ahí en taxis, autobuses, trenes, metros, andando. Taxis. Taxis. Sí, creo que sí. Y dos horas de avión. Ahora dos horas aquí parados otra vez después de esperar en el otro aeropuerto. Ni se sabe el tiempo. Y... Pues eso. Dos horitas aquí. Creemos que el disco ha quedado muy bien. A pesar de todo. Y del poco tiempo. Porque deberíamos de habernos tirado más. Y ya solo quedan dos horitas para el siguiente vuelo. Tres horas de vuelo. Y volver a casa. A dormir. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Gracias por ver el video.